¡Uno caballo! ¡Uno caballo! ¡Puatro, güey! ¡Bueno, ahora con el mundo! ¡No, no! ¡Con el mundo! ¡Vamos con esta cancioncita! ¡Con esta cancioncita! ¡Que fue un clásico! ¡Con esta cancioncita que la bailamos en la caseta! ¡Al campetear! ¡Bien sabroso! ¡Vamos con Lopito! ¡Vamos con Lopito! ¡Que dice así! ¡Con Lopito! ¡Que dice así! ¡No, no! Fue un clásico! ¡Cose un clásico! ¡Cose un clásico! ¡Vamos! ¡Qué mangean! De apenas la muerda Ella es tira me acaba de una Me guía a ti la zona sola Déjate el tiramiento Que te quede llevar el viejo No había buscado Aunque ella me tengo nada Toda la vida no está buscando Ahora que ella se ha llegado Oye, tira mi zona Decreta el tiramiento de la zona Decreta el tiramiento Que te quede llevar el viejo ¡Vamos a la batería! ¡Vamos a la batería! ¡Oiga! ¡Quinta calcita! ¡Vamos a la batería! ¡Vamos a la batería! ¡Vamos a la batería! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Quinta calcita! ¡Vamos a la batería! 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 ¡Suscríbete al canal!